El Alpargatazo El Alpargatazo Para nuestra misión espacial, ¿no?, Argentina, este lanzamiento. Bueno, a ver, la verdad que esto nos tiene a todos muy contentos, muy satisfechos. SAOCOM es una constelación de dos satélites. El primero es el SAOCOM-1A, que se puso en órbita el 7 de octubre de 2018, y SAOCOM-1B, que viene a cerrar, a completar esta constelación. A Argentina esto lo posiciona, digamos, a nivel internacional, a nivel de cualquier agencia espacial, y gana un gran reconocimiento. De hecho, tengo saludos y felicitaciones de todas partes del mundo, de amigos, de gente de agencias espaciales, y realmente, digamos, reconocen el logro, y no solo eso, sino que, no solo el logro de Argentina, sino que reconocen como un logro en lo que hace a la ciencia mundial. Tengo mensajes que realmente me llegaron, porque yo dije, bueno, pero sí, realmente nos reconocen muchísimo, porque este satélite, esta misión, fue realmente un desafío, fue, digamos, la misión más compleja que CONAE haya puesto en órbita, y, bueno, fue todo un desafío, un aprendizaje, y no existe en el mundo, en este momento, en órbita, digamos, hay tres satélites en órbita con estas características. Los dos nuestros son dos, ¿no?, todavía, ni siquiera hay agencias que tengan dos, y uno, adicional, que es el de la Agencia Espacial Japonesa, que tiene características similares, pero no, digamos, similares porque, en cuanto a lo que es técnicamente, pero no con la misma sensibilidad. Digamos, respecto del de la Agencia Espacial Japonesa, este se diferencia, esta misión se diferencia, por un lado, porque, digamos, el objetivo de misión es la generación de mapas de humedad del suelo, con una frecuencia de entre cuatro y seis días, y con una, digamos, resolviendo una resolución espacial, digamos, un área de entre 100 y 150 y 800 metros. No hay un mapa de la información. Solo con esta información, sí. No, una, ahí yo quería hacerle, porque usted, mientras usted charla, yo veo, usted me va respondiendo preguntas que yo ya tenía pensadas. Digo, ¿qué ventaja genera este mapeo para el país? ¿Quiénes van a ser los potenciales usuarios de esta información? Los usuarios son de, digamos, todas las instituciones gubernamentales, nacionales, municipales. Esto es una información muy valiosa para lo que hace a las estadísticas, a los cálculos de índices, también para los juicios, porque es una información, digamos, que no se genera duda, o sea, las cosas, sobre todo, por ejemplo, para analizar casos de inundaciones, cuando se dice si está inundado o no está inundado, bueno, acá se ve si está inundado o no está inundado, es el dato que se ve, no hay duda de que me parece que es así. Por otro lado, en CONAE lo que hacemos en general es información de apoyo a todo el sistema productivo. Entonces, esto no solo es, digamos, si bien el objetivo de la misión es generar mapas de unidad del suelo, digamos, las aplicaciones que tiene son realmente, es muy vasto las posibilidades, va, digamos, a aplicaciones en petróleo, en minería, en seguridad, en medio ambiente, planificación territorial, todo lo que hace, por supuesto, bueno, en medio ambiente lo mencioné, toda la parte oceanográfica para apoyarla con lo que es la economía azul, son, digamos, la mayoría, son muy pocos los casos en los que no satisface, digamos, porque obviamente no voy a decir que satisface todo, ¿no?, porque sería muy pretencioso, pero realmente es utilizado por... Estamos muy orgullosos porque implica para la Argentina una soberanía científica y tecnológica importantísima y, como usted decía, también aplicaciones para la producción, para la economía y nos pone esto a la cabeza o por lo menos en el pelotón de los países que tienen mayor desarrollo en esta área. ¿Es así, doctora? No, no, es así totalmente, o sea, como dije, hay tres satélites en órbita similares, los dos nuestros más uno que es de la Agencia Espacial Japonesa y en este momento tienen en desarrollo la NASA un satélite con características similares que lo están desarrollando conjuntamente con la Agencia Espacial Indú, se llama NISER, y hay otro que tiene la Agencia Espacial Europea que se llama Rouselle y que, bueno, que estos tienen características similares pero están en desarrollo. Entonces, en lo que es América estamos nosotros solos con estos dos satélites. ¿Es posible que de otros países nos cuidan que les prestemos algún tipo de servicio, como que le hagamos algún tipo de mapeo, como que los ayudemos a través de nuestros satélites con algún servicio que sea, digamos, importante para ellos? No, desde ya, o sea, este satélite es de cobertura global, puede mirar todo el mundo, y, bueno, de ellos ya nos están pidiendo, hay mucho requerimiento de esta información desde afuera, justamente porque valoran, digamos, el nivel de la calidad que tiene la información, y nosotros tenemos un brazo comercial que es la empresa Benk, que es la que se está ocupando de las ventas fundamentalmente en relación a los servicios, ¿no es cierto? Ahora, nos están requiriendo la información básica, y si hace falta hacer servicios, también puede ser, sí, claro. Sí, sí, por favor. Una pregunta de neófito le voy a hacer. ¿Cómo hace el satélite para ver la humedad que hay debajo de la tierra o debajo del follaje? No sé si se explica en forma sencilla. Sí, sí, a ver, vamos a intentarlo. Realmente, lo que hace, digamos, eso es por la parte del espectro electromagnético donde trabaja. A ver, en el espectro electromagnético tenemos distintas porciones. Una, que es la muy conocida, que es el visible, la parte óptica. Esa la conocemos porque, por ejemplo, cuando llueve y hay gotitas en el aire y está saliendo el sol, el sol incide en una gota y se genera una dispersión y uno ve el arco iris. ¿Sí? La dispersión es el rayo de luz. Ese es el espectro electromagnético, digamos. Nosotros vemos en el arco iris una parte nada más que es la parte visible, pero hay otra parte que no la vemos que está en la parte térmica y está en la parte de las microondas. Cuando uno trabaja en microondas y en instrumentos activos como es el instrumento que está en el SAOCOM, instrumento activo significa que él mismo genera el pulso que envía a la superficie terrestre y interactúa con la superficie terrestre y vuelve con información. Por eso es activo. Entonces, cuando uno trabaja en las microondas, las microondas lo que pueden hacer es justamente identificar humedad. ¿Qué pasa con el microondas que tenemos en la cocina, por ejemplo? Digamos, uno tiene que poner los alimentos con un poco de agua. ¿No es cierto? ¿Por qué? Claro. Porque si no, estos alimentos no se calientan. ¿Por qué? Porque justamente el pulso de las microondas interactúa con las moléculas de agua. Las moléculas de agua se calientan, empiezan a vibrar y así se calientan los alimentos. Entonces, justamente lo que pasa en las microondas es identificar agua. Bueno, interesantísimo. le agradezco mucho que haya podido descender al lenguaje coloquial para poder explicarnos esto, doctora. Bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos. No sé si, Juan José, querés hacer alguna pregunta. Sí, quería consultarle a la doctora si ella tiene algo que ver con el desarrollo del ARSAT-3. Si actualmente tiene algo que ver. No, no, no tengo nada que ver y los satélites ARSAT son otro tipo de satélites. Hay muchos tipos de satélites. Unos son con funciones para la comunicación y otros son con funciones para la observación de la Tierra. Los ARSAT están dedicados a las comunicaciones y lo que hacemos en CONAE son satélites de observación de la Tierra, o sea, que registran la información que se traduce en una imagen y eso se puede llevar a un producto de utilidad. Perfecto. La producción para la producción. Qué bueno, qué bueno. La verdad, contentísimos, doctora, contentísimos. Bueno, hemos visto, digamos, muchísimas otras aplicaciones que tienen, desplazamiento de los glaciares, desplazamiento de terreno, bueno, se puede utilizar para un sinfín de cuestiones que no dudo que nuestros países hermanos latinoamericanos van a requerir seguramente de nuestros servicios y seguramente algún país de otro mundo, de otra parte del mundo también. doctora, le agradecemos muchísimo la comunicación, la invitamos para otra próxima entrevista, seguramente esto va a dar más que hablar, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. No, gracias a ustedes y cuando gusten, no hay ningún inconveniente, podemos seguir hablando, cuanto tiempo quiera, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Muy grande. Gracias a ustedes. Bueno, estuvimos en contacto con Laura Frula, investigadora de la misión Zagacón de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, doctora en ciencias físicas, especializada en correcciones atmosféricas en bandas ópticas. Gracias.